Y la mezcla con DJ JB Siento una pena porque te fuiste, ese día que me dijiste Que jamás tú me quisiste y aquí me quedé triste Lloró mi corazón de pena y de dolor, yo no sé la razón de no encontrar su amor Lloró mi corazón de pena y de dolor, yo no sé la razón de no encontrar su amor Pero camino yo recorrí, intentando encontrarla allí Hubo tristeza dentro de mí, cuando yo la vi partir Sigue una pena porque te fuiste, ese día que me dijiste Que jamás tú me quisiste, y aquí me quedé triste Lloró mi corazón, de pena y de dolor, yo no sé la razón de no encontrar su amor Lloró mi corazón, de pena y de dolor, yo no sé la razón de no encontrar su amor Largo camino yo recorrí, intentando encontrarla allí Hubo tristeza dentro de mí, cuando yo la vi partir Al calor de la cumbia Al calor, al calor, al calor de la cumbia Al calor de la cumbia me miraron tus ojos, tu figura danzaba a la orilla del mar Y entre caña y extrema, yo impaciente esperaba El momento sublime, de poderte besar Yo vería el tiempo pasar Mas tú nunca viviste a la orilla del mar, que por ella te conocí Al calor de la cumbia me miraron tus ojos, tu figura danzaba a la orilla del mar, que por ella te conocí Al calor de la cumbia me miraron tus ojos, tu figura danzaba a la orilla del mar, que por ella te conocí Al calor de la cumbia me miraron tus ojos, tu figura danzaba a la orilla del mar, que por ella te conocí Al calor de la cumbia me miraron tus ojos, tu figura danzaba a la orilla del mar, que por ella te conocí Al calor de la cumbia me miraron tus ojos, tu figura danzaba a la orilla del mar, que por ella te conocí Al calor de la cumbia me miraron tus ojos, tu figura danzaba a la orilla del mar, que por ella te conocí Yo vería el tiempo pasar Mas tú nunca viviste a la orilla del mar, que por ella te conocí Sí, 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 Colombia Sí, sí, Caribe Caribe, Caribe Caribe, Caribe ¡Ey! ¡Aquí, Mario! Me inspiré con amor Me inspiré con amor Para cantarle a Colombia Y a Nueva York Después de Venezuela Después de Venezuela Es Colombia querida Mi segunda tierra Es Colombia querida Mi segunda tierra El chiste alláñora alza Son dos sitios muy finos Donde al compás de la cumbia Bainan los latinos Donde al compás de la cumbia Bainan los latinos Vamos colombianos Levanten las manos Al sonar esta cumbia Que les canta un hermano Al sonar esta cumbia Que les canta un hermano Baila esta cumbia Sabrosa Goza la cumbia Mi hermano Tiene sabor a la costa La canta un venezolano Baila esta cumbia Sabrosa Goza la cumbia Mi hermano Tiene sabor a la costa La canta un venezolano Goza Cali Barranquilla Santa Marta Cartagena Medellín La Guajira Baila mi Colombia entera El amor Yo tanto he cumplido El amor Yo tanto he cumplido Tanto he perdido Tanto he perdido Allá en la montaña Siento que ya abandono Mi cabaña Porque dice que yo No lo he querido Cuando se oculta Allá tras los cerros Y se oye el susurro De no observarle Siento que regresa Allá mi morena Pero solo son Las grisas del valle Dicen que de tarde La oye cantando Cerca de la vereda De los palmar Dicen que de tarde La oye cantando Cerca de la vereda De los palmar Otros dicen Que la he visto Llorando Llorando de pena Por sus pesares Otros dicen Que la he visto Llorando Llorando de pena Por sus pesares El amor con quien yo tanto he sufrido Anda perdido allá en la montaña Siento que ella abandonó mi cabaña Porque dice que yo no lo he querido Cuando se me ocupa allá tras los cerros Y se oye el susurro de los cervales Eso es que regresa ya mi morena Pero solo son las brisas del valle Música Música Sigo pensando en ti Yo no te lo puedo negar Pero mi amor murió Y solo te vengo a pedir Que olvide ya lo pasado Que no me hagas sufrir más Lo nuestro se ha terminado Por ser tu tan presumida Que olvide ya lo pasado Que no me hagas sufrir más Lo nuestro se ha terminado Por ser tu tan presumida Presumida Deja de rogar mi amor Tú jugaste con mi corazón Presumida no, no, no tendrás perdón Quieres tiempo Presumida, presumida Presumida Deja de rogar mi amor Tú jugaste con mi corazón Presumida no, no, no tendrás perdón Quieres tiempo presumida, presumida Música 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 Tantas caleñas tan lindas que hay Y yo no sé a quién mirar Tantas boquitas para besar Y yo no sé a quién llamar Las caleñas con su caminar Me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor Que alguien cantó Las caleñas con su caminar Me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor Que alguien cantó Música Cumbia colombiana Que linda Música 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 Tantas caleñas tan lindas que hay Y yo no sé a quién mirar Tantas boquitas para besar Y yo no sé a quién llamar Las caleñas con su caminar Me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor Que alguien cantó Las caleñas con su caminar Me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor Que alguien cantó Música 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 Eres muy bonita Pero mentirosa Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras Mentirosa Eres muy bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Siempre con mentiras Con mentiras mentirosa Música Porque tú no tienes Porque tú no tienes Tú no tienes corazón Música Dices, te quiero, te quiero, mi amor Dices, te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes Porque tú no tienes Tú no tienes corazón Dices, te quiero, te quiero, mi amor Dices, te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes Tú no tienes corazón Música Eres muy bonita Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras mentirosa Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Porque tú no tienes, tú no tienes corazón